Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los párrocos y autoridades, a mis compañeros de junta directiva, representantes de otras hermandades y cofradías que nos acompañan, a todos los hermanos cofrades y vecinos. Gracias por hacer el esfuerzo de estar un año más en este día tan importante para nosotros. Comenzamos los actos de este año 2024 con la presentación del cartel que anunciará la Semana Santa de Vitibudino, pero antes de ello quiero comentaros dos cosas importantes. Como muchos sabéis, el pasado año 2023 vimos cumplir un deseo por el que llevábamos varios años trabajando, volver a formar la banda de cornetas y tambores de nuestra cofradía. Cerca de 25 personas han hecho ejemplo de generosidad y compromiso con la banda, con nuestra Semana Santa y todo lo que representa. Hoy, con gran pesar, tengo que anunciaros que en esta Semana Santa aún no podremos oír el sonido de sus tambores y cornetas acompañando a cofrades y devotos en las calles de nuestra villa. Pero gracias a su entrega y dedicación podremos disfrutar de su música en la Semana Santa 2025. Mi más sincero agradecimiento a los miembros de la banda y a su director musical por trabajar para hacer aún más grande nuestra Semana Santa. Informaros que sigan existiendo instrumentos disponibles para la ampliación de la banda, tanto en viento como en percusión. También me complace informaros que, tras casi cuatro años, los estatutos de nuestra cofradía serán aprobados en los próximos días. Dejaremos de ser una cofradía de ámbito civil y pasaremos a convertirnos en cofradía de elección canónica. Una vez aprobados, haremos llegar una copia a cada cofrade para que podáis conocer de primera mano la normativa que pasará a regirnos. Por lo que desde aquí os pido a todos un pequeño esfuerzo para cumplir escrupulosamente los puntos indicados en nuestros nuevos estatutos. No por ello nuestra Semana Santa va a vivirse de manera distinta a años anteriores, ni este año ni en años sucesivos, ya que este cambio, por el contrario, nos va a ayudar a vivirla aún con más fe, nos va a ayudar a dar la vida durante todo el año a nuestra cofradía y a nuestra parroquia. Ahora sí, llegado el momento, apenas restan dos semanas. Dos semanas para que todos los vitigudinenses, pero en especial los nazarenos y costaleros, iniciemos el camino de preparación para realizar las estaciones de penitencia. Precisamente una de ellas es la imagen que nos acompañará estos días en todos los carteles y libros. Esta imagen representa el discurrir de varias de nuestras imágenes titulares en la procesión del Jueves Santo hacia la Iglesia parroquial, viviendo el momento de la pasión de Cristo y haciendo estación de penitencia que nos preparará para la Pascua de Resurrección. Os animo a vivir este camino con entrega, con humildad, con sencillez, como hizo Cristo con el gesto de su muerte. A disfrutar y a celebrar de corazón esta gran fiesta tan importante para nosotros, los cristianos. La semana grande para los que creemos en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Os aliento a hacerlo en silencio y respeto, en oración, con orden, recogidos interiormente, con sentimiento por la pasión y muerte y, sobre todo, con la esperanza y la certeza de la resurrección. Y, por supuesto, con el compromiso de vivir nuestra fe en Jesucristo en los distintos actos que se programarán a lo largo del año y no solo durante estos días de Semana Santa. Desde la Junta Directiva queremos agradecer a todos aquellos que trabajan para que todo esto salga adelante. A la excelentísima Diputación de Salamanca por la impresión de libros y carteles. Al ilustrísimo Ayuntamiento de Vitigudino y a su personal por estar disponibles en cualquier momento. A todos los establecimientos y empresas colaboradoras por sus aportaciones. A los párrocos por su disponibilidad. A la Hermandad Jesús Amigo de los Niños de Salamanca por su ayuda para impulsar el Domingo de Ramos. Y, sobre todo, a todas las personas que realizan esos trabajos menos reconocidos pero imprescindibles. Desde los que se encargan al traslado de las andas, el montaje de los pasos, los que se encargan de mantener todo limpio, hasta aquellas personas que con pequeños gestos ayudan en la mejora de la preparación y organización de nuestra Semana Santa. A todos ellos, gracias. Para finalizar, tal y como recogemos en el saludo del libro, quiero compartir con vosotros la invitación que se hace a colaborar con la cofradía. Por ello, quisiera animaros a todos, desde los más pequeños a los más mayores, a formar parte de esta cofradía, ya que sin vuestra colaboración va a ser muy difícil que esto pueda continuar. Igualmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitaros a todos, cofrades o no, a participar en cada uno de nuestros actos que hemos organizado y que así pongáis vuestro granito de arena para continuar haciendo nuestra Semana Santa cada vez más grande y digna como se merece nuestro pueblo. Espero que estas palabras os hayan servido para adentrarnos en la Semana Santa que hoy os anuncio. Muchas gracias. Ahora voy a presentaros al grupo A Tempochelos que hoy nos acompaña. El dúo A Tempochelos nace de la bonita amistad que une a Lucía y a Jara, dos jóvenes violonchelistas graduadas por el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Su amplia experiencia en los escenarios como intérpretes de la joven orquesta sinfónica Ciudad de Salamanca les ha brindado la oportunidad de participar en numerosos ciclos sinfónicos con repertorio de Tomás Bretón, Beethoven, Mozart, en el musical Un Mundo en Planetas del compositor Francisco José Álvarez o a acompañar a José Mercé en su espectacular paso por Salamanca. En su carrera como dueto han sido muy valoradas porque las han escuchado tocar en eventos y bodas alrededor de la provincia. Incluso han participado en presentación de productos de empresas almantinas como Infinitime. Gracias a todos por vuestra atención. Ahora os invito a presenciar la actuación musical de A Tempo Celos y como todos los años al finalizar en las puertas podría recordar un fuerte aplauso para ellas. Muy específicamente este repertorio porque es un lugar y un sitio que nos enciende muchos sentimientos al centro y sobre todo queríamos hacer un repertorio relacionado con la fe y con espiritual. Y hablando de este mundo religioso dentro de la música clásica, un compositor que destaca en este tema es José Macián Bach. Si no lo sabíais, en muchas de sus partituras aparece un escrito inactónimo, SDG, que significa solo a la gloria de Dios. Es evidente que intenciones tenía este compositor al escribir música. Os presentamos ahora cuatro arreglos de Bielonchelo, Aria para la Cura del Sol, Aria del Sol de Norte, Aria Oso Cantata y Jesús alergia a los hombres. Vamos a, como he dicho, hay pequeñas sesiones y si ustedes lo consideran oportuno pueden aplaudir cuando terminemos cada sesión. Espero que les haya gustado. doppio recorpor a la música. ¡Gracias a pegarle! ¡Bien! ¡Gracias a pegarle! ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! ! ! ¡Gracias! ! ! ! ¡Gracias! ! ¡Gracias! ! ¡Gracias! ! ¡Gracias! 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 ! ! ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!